Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 12 de diciembre. Hoy reseñamos la vida de Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz de las Américas y Patrona de México. En 1531, una señora del cielo se apareció a un pobre indio en un cerro al noroeste de la actual Ciudad de México. Se identificó como la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Le manifestó que era su deseo que una iglesia le fuera construida en ese lugar y le encargó que vaya a transmitirle su deseo al obispo local. Cuando el obispo dudó sobre la autenticidad del mensaje y le pidió una prueba, ella, la madre de Dios, obedeció prontamente al pedido del obispo y envió a su humilde mensajero a la cima del cerro a recoger en medio del invierno un ramo de rosas de castilla para el obispo. Luego de que las flores le fueran entregadas al obispo, dejó una imagen de sí misma impresa milagrosamente en su tilma. Un tejido de cactus de poca calidad que se debió haber deteriorado en 20 años, pero que no muestra señales de corrupción 480 años después y aún desafía toda explicación científica sobre su orilla. Inclusive parece aún reflejar en sus ojos lo que tenía frente a ella en 1531. Su mensaje universal de compasión y amor y su promesa de ayuda y protección para toda la humanidad se encuentra relatado en el Nican Mopoa, documento escrito en el siglo XVI en el lenguaje nativo nahuatl. Hay razones para creer que en el cerro Tepeyac, María vino en su cuerpo glorificado, siendo sus manos físicas las que acomodaron las rosas en la tilma de Juan Diego, lo que hace esta aparición muy especial. Una increíble lista de milagros, curas e intervenciones se le atribuyen. Es estimado que cada año entre 18 y 20 millones de personas visitan su basílica, haciendo de su casa en la Ciudad de México el santuario mariano más popular, al igual que el santuario cristiano más visitado del mundo. En total, 25 papas han honrado en alguna forma oficial a Nuestra Señora de Guadalupe. Su santidad, San Juan Pablo II, visitó su basílica en cuatro oportunidades. En su primer viaje al extranjero como papa en 1979, y nuevamente en el 1990, 1999 y en el año 2002. Pío X en 1910 la declaró Celestial Patrona de América Latina, y Pío XII la llamó en 1945 Emperatriz de las Américas. En 1999, su santidad, Juan Pablo II, en su homilía durante la misa solemne en la Basílica de Guadalupe, durante su tercera visita al santuario, declaró la fecha del 12 de diciembre con el rango litúrgico de fiesta para todo el continente de las Américas. Durante la misma visita, el papa Juan Pablo II confió la causa de la vida a su protección y encomendó a su cuidado maternal las vidas inocentes de los niños, especialmente aquellos que se encuentran en peligro de no nacer. Otros santos del día de hoy son Santa Amonaria, San Corintino, San Epimacchio y Compañeros, Beato Conrado de Ofida, y el Beato Santiago de Viterbo. Oración a la Virgen de Guadalupe. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, Acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Cana. Ruega por nosotros, Madre Amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo, y para todas nuestras familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y temerosos, seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos en la Iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra Madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refúgianos bajo el manto de tu protección. Manténnos en el abrazo de tus brazos. Ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.